Hola amigas y amigos de Silhouette Chile, soy Eva Pizarro y hoy les voy a mostrar un proyecto hecho con vinilo mate, estoy usando este vinilo de 12 pulgadas que encuentran en el sitio y voy a hacer un calendario en vinilo. Yo buscando en internet encontré esta idea que es de A Beautiful Mesh y viene ya con los archivos para descargar. Entonces yo lo único que hice fue descargar los archivos y editarlos como está en inglés y además con el domingo como primer día no me acomodaba. Entonces voy arriba a escribir los meses del año en español. Si ustedes corran ese palito azul hacia la derecha van a poder escribir todo en una misma línea. Entonces vamos a ir corriendo eso, voy a escribir todos los meses del año. Esto después ustedes lo van a hacer un círculo en el mes digamos que esté correspondiente. Y además ya me di mi ventana que son 67 centímetros y si se fijan eso más o menos es un poquitito más de 67 centímetros pero está bien. Mis cajitas las voy a agrupar y después con el botón de modificar y después transformar voy a llevar a 67 centímetros. Fíjense sólo que el cantadito esté expuesto para que les cambie la medida tanto del largo como del ancho. Una vez que tengo eso ya listo voy a ver el segundo archivo son sólo cajitas y el tercero en vez de notes voy a escribir notas en español. Les voy a mostrar cómo quedaron mis archivos. Los días de la semana los hice no todos en una misma línea para que pudieran estar centrados respecto a mis cajitas. Ah y no se preocupen que las cajitas estén de otro color, no rojas, las voy a cortar igual. Y después el segundo archivo son más cajitas como las achiqueo un poco me escupieron tres por espacio. Y en las notas quité las esas llaves que tenía y puse unas cajitas. Entonces ahí ustedes simplemente van a enviar, van a seleccionar el material que en este caso va a ser vinilo mate, las especificaciones están abajo, 1, grosor 5 creo, velocidad 5, grosor 10 me da la impresión que decía. Y ahí mandan entonces a cortar. Van a tener que mandar a cortar tres veces ya porque son tres archivos distintos. Si ustedes tuvieran el alimentador de rollos por ejemplo, a veces les conviene ponerlos todos en uno. Pero como al final van a necesitar igual cortarlo para pegarlo, creo que es más práctico así. Se evitan que se pueda mover un poquito cuando está en la cameo. Bueno, mandamos a cortar y aquí les muestro como quedaron mis archivos ya listos. Yo ya pelé el vinilo. Ahí están todos. Y me queda solo por pelar estos pedacitos. Con el gancho simplemente agarran y sacan. Es súper fácil. Si es que ustedes quisieran ahorrar vinilo, también pueden, tal vez abajo donde dice notas, poner algo más, digamos, y usarlo después. Para estos archivos chiquititos de corte, yo por lo general empiezo a tirar y veo que el archivo que mimez, digamos, quede bien pegado porque muchas veces se levanta. Entonces con el dedo van pegándolo bien y van levantando de a poquito teniendo harto, harto cuidado. Y también yo paso un cuchillo cartonero y voy sacando a pedacitos porque es más fácil que sacar todo junto. Entonces ahí ya terminé y ahí ya tengo todo listo. Voy entonces a poner mi papel transportador. Si fija, me quedó un poquito pequeño. Así que fui a buscar otro pedazo y lo puse con masking tape. Lo agarré. Entonces, como es muy grande el vinilo, lo que hago es sacar un pedacito de la punta, pegar ese pedacito y después ir de a poco sacando el papel de atrás del transportador. Van sacando y van aplastando con la mano hasta que ya cubren todo su vinilo. Les iba a contar que usé este mismo transportador para las tres capas de vinilo. No cambié transportador. La verdad es que si se puede agarrar un poquito mejor y funciona súper súper bien. Entonces ya íbamos llegando a la parte que está la juntura. Si ven, mi tatuaje de Sammy está hecho también con... Mi hijo me lo puso ayer y está hecho con los papeles de tatuaje también de silueta. Entonces aquí ya sacamos el último pedacito. Voy a pegar ese de ahí y voy a cortar el exceso de este papel transfer porque puede servir para otro proyecto. Bueno, así ya estamos listos. Vamos a partir por el de más abajo para colocarlo en la ventana. Yo no se los voy a mostrar en la ventana porque es en mi cocina y es muy oscura. No tengo cómo mostrárselo. Pero lo que tienen que hacer es pasar un raspador bien fuerte para que el vinilo se pegue al papel transportador. Y después, en estos casos, cuando el vinilo es tan grande, lo que les conviene es primero verificar que se haya pegado al vinilo. ¿Ven? Yo de un borde despego y ahí está ya pegado. Y les conviene poner masking tape en la parte de arriba. Yo lo voy a pegar como si lo estuviera pegando en la ventana. Les voy a hacer la muestra aquí en el vidrio de mi mesa. Entonces lo pegan con masking tape y después que lo tengan bien pegado, levantan todo el vinilo hacia arriba. Ahora, bueno, no, ahora no se ve. Se ve solo una parte. Despegan el papel de atrás del vinilo con harto cuidado. Despegan todo, todo, todo. Y después que lo tengan ya pelado, lo bajan con harto cuidado desde las dos puntas. Primero hacia el centro y después hacia los costados. La verdad es que es mucho más fácil que sacar todo el papel transportador. Y bueno, ahí quedó mi calendario terminado. Espero que les haya gustado y que nos sigan en la próxima. Chau, chau.